Muchos de ellos no saben que son Aymara, por la educación que se implanta en la ciudad. Hoy en día no. Los niños con harto orgullo pueden decir que de acuerdo al decreto 232 del Ministerio de Educación, que por la demanda de los pueblos indígenas, se retó que todos los colegios que tuvieran el porcentaje indígena tuviesen el sector de lengua, por ejemplo. Entonces, ahí los niños están viendo que están reivindicando su identidad diciendo ah, pero yo era Aymara, no sabía. No saben por qué esto es así. Esto es especialmente para transportar la hoja de coca. Pero no saben por qué tiene un centro, luego después de eso, todos idénticos para ambos lados. Y por qué comprende de esa forma naturaleza el ser humano está construido de esa forma. Tenemos dos manos, pero tenemos un centro grandísimo. Y para nosotros, como principio, está presente en todas las áreas como la dualidad.